Hola y bienvenidos, prepárense a gozar porque aquí está ya el show de Albeiro y sus orquestas, las que hacen bailar a Colombia. Hola amigos del show de Albeiro y sus orquestas, prepárense para un gran programa con las mejores orquestas de Colombia. Los dejo con una orquesta sensacional, una rumba en tarima, Taxi Orquesta. ¿Dónde está su esposa Navidad? Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinávido, la chica del pavido Navido y el cordón del churumbel. La que quiera ser mi amiga, tres cosas debes tener, buen caballo, buena silla, buena pierna pa' correr, bienvenido, pavido Navido. ¿Dónde está su esposa Navidad? Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinávido, la chica del pavido Navido y el cordón del churumbel. La que quiera ser mi amiga, tres cosas debes tener, buen caballo, la chica del pavido y el cordón del churumbel. Arreglándose el peinávido, arreglándose el peinávido, la chica del pavido Navido y el cordón del churumbel. ¡Gózalo con la acción que está! ¡Yeah! Las mujeres dicen negro en mal color, monos rubios si les gusta, aunque tengan mal olor. ¡Ey! Rebolea, 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 tico, Francisco el matemático. 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 Mi vecina tiene el gallo pelado, ella se encuentra muy triste y una pluma le han dejado. ¡Ay! Rebolea, 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 tico, Francisco el matemático. Rebolear, Rebolear Tico, Francisco el Matemático ¡Ay! Rebolear, Rebolear, Rebolear Tico Francisco el Matemático Rebolear, Rebolear Tico, Francisco el Matemático ¡La Acción Fiesta! ¡Casachos! ¡Casachos! ¡Ey! 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 ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Casachos! No se muevan, ya regresamos Estamos gozando con el show de Albeiro y sus orquestas Ya regresamos La rumba en Colombia es ahora con la DJ Dina Cortés La gogo dancer de También Caerás La princesa de las discotecas Hola, soy la DJ Dina Cortés La gogo dancer de También Caerás Presentando su gran show Aquí les mando un beso Bye Contacte a la DJ Dina Cortés La gogo dancer de También Caerás Para sus ferias, fiestas y rumbas Al 320-477-2389 Tamarindo Orquesta La orquesta show de Colombia Show de Samba Country Reggaetón Cumbias Tropical Y mucho más Contáctenos 310-563-8363 Y 627-6823 En Bogotá Hola amigos del show de Albeiro y sus orquestas Yo soy Celia Cruz de Yo me llamo Y los invito para que me contacten al 320-477-2389 Azúcar Seguimos gozando con el show de Albeiro y sus orquestas Hola amigos del show de Albeiro y sus orquestas Ahora los dejo con Tamarindo Orquesta Bueno y para gozar el merengue vallenato Llegó Tamarindo Orquesta Suena Lobeto Aquí traigo la guitarra y una corte Porque esto más bien lo voy a festejar Ella piensa que me va a matar el dolor Se equivoca porque voy a esa parrandear Que suena bien esa caja dame sabor Que se sepa que hay parrande en el capital Que yo traigo despierto el villano Evero Yo tengo amor para el mundo entero Y quiero algo bueno para mi Se fue y cree que voy a morirme No ve que vengo es a divertir Ya ves aquí esto nombre feliz Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que venga Y digamos que ahora si se como es la movida Se amana me compadre Se amana me compadre Como es que Como se canta y se brinca en un solo pie Se amana me compadre Como es que Como se canta y se brinca en un solo pie Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que venga Y diga porque ahora si se como es la movida Tabarito ¡Pero que está! Oye Beto Suena de San Gordión Con sabrosura Y esto va dedicado Para la negra de la esquina del parque Carajo Maravilla Y esto va Y esto va incorporado Música Aquí no se va a quedar nadie sin cantar Lleven metido en el alma nuestro control Que nadie vaya a ponerse sentimental Que este merengue es la cura palmar de amor Escucho esa huachara que me hace vibrar De todo que me es bonito su acordeón Que yo traigo desde el villano adero Y vengo completamente soltero Yo quiero algo bueno para mí Se fue y cree que voy a morirme No ve que vengo es a divertirme Ya ve, aquí está un hombre feliz Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que venga y diga Porque ahora sí sé cómo es la movida Música Ya parame compadre, ¿cómo es que? ¿Cómo se canta y se brinca en un solo pie? Ya parame compadre, ¿cómo es que? ¿Cómo se canta y se brinca en un solo pie? Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que venga y diga Porque ahora sí sé cómo es la movida ¡Ey, ey, 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 ey! Música Ya parame compadre, ¿cómo es que? ¿Cómo se canta y se brinca en un solo pie? Ya parame compadre, ¿cómo es que? ¿Cómo se canta y se brinca en un solo pie? Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo comprometida Toda la que quiera que venga y diga Porque ahora sí sé cómo es la movida Seguimos gozando con el show de Albeiro y sus orquestas Hola amigos del show de Albeiro y sus orquestas Ahora vienen unas espectaculares mujeres Para su deleite Las Ingratas Ingratas En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas de inflexión me pasaban Las dos y media en un reloj tal vez sería Los aleteos y un cinzonte que vagaban A una mujer mi amor la había ofrecido Dure quererla que ya fuera pico Yo sin saber que en su pecho había escondido El aguijón de una serpiente para herirme Anda mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir sin mi pobreza Ya que es otro hombre te promete y arriqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón A una mujer con Dios que te perdone Ya le rompiste a mi pecho las cadenas Hay en mi mano una carta escrita y llevo Donde me dices anda joven y no te vas Y nos vamos para otras tierras mi amor Me dices vieja querida Vámonos para otras tierras Aquí traigo dos pasajes O me sigues o te quedas Vámonos para otra parte a gustar de los amores Viviremos muy felices Sin agravios ni rencores No te ofrezco las tres estrellas Ni tampoco el mundo nuevo Soy muy cómoda Tú lo sabes Jugador y parrandero Pero si por Dios le pido A cambio de mi cariño Que me dedico a quererte Y a dejar todos mis hijos Cuando yo supe quererte Te abrazaba ya en el puente Nos hicimos De un calor En las tardes tan serenas En las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua Ya no supe donde andaba Y todo se acabó Para el colmo de mi suerte Fue que asiento la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto lo llamo yo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Echó a pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazado con la hoja Si te acuerdas de mi amor Porque si es que son ustedes Cuando una más nos quiere Siempre va A tu cariño Bueno amigos, ahora vamos a comerciales Estamos gozando con el show de Albeiro y sus orquestas Ya regresamos La rumba en Colombia es ahora con la DJ Dina Cortés La gogo dancer de también caerás La princesa de las discotecas Hola, soy la DJ Dina Cortés La gogo dancer de también caerás Presentando su gran show Aquí les mando un beso Bye Contacte a la DJ Dina Cortés La gogo dancer de también caerás Para sus ferias, fiestas y rumbas Al 320-477-2389 Tamarindo Orquesta La orquesta show de Colombia Show de samba Country Reggaetón Cumbias Tropical Y mucho más Contáctenos 310-563-8363 Y 627-6823 En Bogotá Hola amigos del show de Albeiro y sus orquestas Y los invito para que me contacten al 320-477-2389 Seguimos gozando con el show de Albeiro y sus orquestas Hola amigos del show de Albeiro y sus orquestas Y vamos con un tema de Guayaba Orquesta Si estoy en mi boca los besos que me diste Aquella tarde ingrata cuando el sol se ocultó En la tristeza y al mismo tiempo lloro Al ver que traicionaste mi pobre corazón ¿Por qué lo hiciste mujer? Dime por qué ¿Por qué engañaste mi pobre corazón? ¿Por qué lo hiciste mujer? Dime por qué Si mi alma siempre te dio sincero amor Por recuerdo te dejo este merengue Para que te atormente cuando lo estén bailando ¿Por qué no es justo que me hayas engañado? Sabiendo que te amaba y que estaba enamorado ¿Por qué lo hiciste mujer? Dime por qué ¿Por qué engañaste mi pobre corazón? ¿Por qué lo hiciste mujer? Dime por qué Si mi alma siempre te dio sincero amor Esta es la real fuerza de... ¡Guayaba! En la pringamosa En la pringamosa Las garras quiñosas Y en la pelucita Deja tome son Le pico a Teresa Le pico a Juanita Le pico a Rosita Le pico a Rosita Y a Encarnación Dile a Doña Amparo Dile a Margarita Que tenga cuidado Con la pelucita Que la rafiñita No se le ha quitado Que la rafiñita No se le ha quitado En la pringamosa Planta peligrosa En la pringamosa Planta rasquiñosa Que la pelucita Deja tome son Le pico a Teresa Le pico a Juanita Le pico a Rosita Y a Encarnación Dile a Doña Amparo Dile a Margarita Que tenga cuidado Con la pelucita Que la rafiñita No se le ha quitado Que la rafiñita No se le ha quitado El pobre Doña Miranda No tiene con que tocar Que la corte no le anda La guitarra se empeña Cuando llega del trabajo A su casa descansar Su mujer lo toque a palo Hasta lo quiere matar Que mujer Tan buena la que tiene De Doña Casilo Envenena parece Un demonio No quiere Que baile Ni que va Ya al cine Ni que no Me trajo con los canes Venines La negra Doña Miranda Que por poquito lo mata Me puso en una parranda La guitarra de corpata Ay que negra Más celosa No se puede ya aguantar Señores Miren que cosa No nos dejan Para rantear Que mujer Tan buena la que tiene De Doña Casilo Envenena parece Un demonio No quiere Que baile Ni que va Ya al cine Ni que todo Me trajo Con los canes Venines Seguimos gozando Con el show De Albeiro Y sus orquestas Hola amigos Del show De Albeiro Y sus orquestas Ahora nos vamos Con algo De Vallenato Con los del Cafetal Ay vida mía Si te vas Pues ya Esto es Puro Cafetal Ay solo Me encuentro solo Y no puede ser Diste la media muerte Y sin despedida Dices que estas cansada Y te quieres ir Lejos de mi Para realizar tu vida Te llevas el recuerdo De estos amores Y en tu maleta Todas tus porquerías Un favor yo te pido Un favor yo te pido Que te llenes de amor Que te llenes de caricia Y momentos felices Así como yo Porque si te vas 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 Para mi es mejor Yo dejaré libertad A mi corazón Si te vas Si te vas Si te vas Para mi es mejor Porque tarde o temprano Yo encuentro amor Si te vas Para mi es mejor Yo dejaré libertad Y que creías Y que creías Que me iba a morir Por eso Gira Ay señor Gracias por alejarlo De mi vida Albeiro seis Hombre firme Ay dicen que son muy tristes Las despedidas Cuando cultivas bonitos sentimientos Pero el vivir contigo Fueron momentos Que no quisiera repetir En mi vida Ay ahora que ya te has ido Me descompongo Llamo amigos y amigas Y hago parranas Pensarás que estoy triste Y yo me supongo Pero tu despedida Arda y que suele barba Porque si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Para mi es mejor Yo dejaré libertad De mi corazón Si te vas Si te vas Para ti es peor Porque no vas a encontrar Otro como yo Porque si te vas 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 Para mi es mejor Yo dejaré libertad De mi corazón Si te vas Si te vas Para ti es peor Porque no vas a encontrar Alguien como yo Ay que valore tu vida Y que te brinde su amor Que te llene de caricia Y momentos bonitos Así como yo Porque si te vas 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 Para mi es mejor Porque tarde o temprano Yo encuentro amor Si te vas Si te vas Para mi es mejor Yo dejaré libertad De mi corazón Si te vas Si te vas Para mí es mejor porque tarde o temprano yo encuentro amor Baja a ver, yo encuentro a alguien que me pequeñe ¡Oye muchachos! ¡Vámonos a Bebé Hombre! Ahora nos vamos para comerciales, ya volvemos Estamos gozando con el show de Albeiro y sus orquestas ¡Ya regresamos! La rumba en Colombia es ahora con la DJ Dina Cortés La gogo dancer de También Caerás, la princesa de las discotecas Hola, soy la DJ Dina Cortés, la gogo dancer de También Caerás Presentando su gran show, aquí les mando un beso ¡Bye! Contacte a la DJ Dina Cortés, la gogo dancer de También Caerás Para sus ferias, fiestas y rumbas al 320-477-2389 Tamarindo Orquesta, la orquesta show de Colombia Show de Samba Country Reggaetón Cumbias Tropical Y mucho más Contáctenos 310-563-8363 y 627-6823 en Bogotá Hola amigos del show de Albeiro y sus orquestas Yo soy Celia Cruz de Yo me llamo Y los invito para que me contacten al 320-477-2389 Seguimos gozando con el show de Albeiro y sus orquestas Bueno amigos, qué lástima, el tiempo en televisión es muy corto Los esperamos la próxima semana en el show de Albeiro y sus orquestas Por este mismo canal, a esta misma hora Los dejo con el siguiente video Chao, chao Solo rodando por el mundo Con un dolor profundo Y sin poder llorar Luego la escarcha de los años Cubrieron como un baño Mi angustia y mi pena ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que tu amor me corrollera? Pudiste hacerlo más humano y despedirte más temprano Y mi vida no muriera Ahora te vas en primavera Como si no supieras que para mí es mortal Ahora ya salve y siento pena Mi alma está muy llena de ti y de tu mal Porque jurabas que me amabas sin sentirlo Cuando enredabas mi cabello con cariño Pudiste haber parado a tiempo Con decirme mira niño Es un juego y nada más Lo que te amaba como un niño Te di mi vida y mi cariño Ahora te vas en primavera Como si no supieras Como si no supieras Que para mí es mortal Vivir sin ti Porque te amaba como un niño Todo mi amor yo te entregué Te di mi vida y mi cariño Te di mi vida y mi cariño Y me engañaste como un niño Tú destrozaste mi corazón Y hoy me mataste Te di mi vida y mi cariño Te di mi vida y mi cariño Te di mi vida y mi cariño